Él es Jack, y ella Abby, lo que ésta no sabe, es que él le va a acabar siendo infiel. Un día en una noche apacible, donde Abby y Jack salieron con amigos a disfrutar de la vida nocturna. La risa fluyó, las copas se alzaron y la complicidad se hizo presente. Pero lo que nadie imaginaba es que esa noche cambiarían sus vidas para siempre. Entre risas y confidencias, surgió la idea de hacer una lista de cinco personas famosas con las que cada uno tendría una noche apasionada. Una idea que parecía inofensiva en ese momento, pero que se convertiría en la peor decisión que Jack podía haber tomado. La noche avanzaba, y Jack, el prometido de Abby, acompañó a su novia y amigos al taxi. Lo que él ignoraba en ese momento es que su destino se cruzaría con el de Kansas Guard. Una famosa figura que cambiaría el curso de esta historia. Seis meses después, la boda de Abby y Jack estaba a la vuelta de la esquina. Pero en un desafortunado descuido, Jack se conectó a un directo en Instagram el cual se estaba transmitiendo delante de todos los invitados y expuso todo lo que hizo con aquella famosa, incluyendo sus secretos más íntimos, que daron al descubierto. La ira de Abby fue incontenible y Jack trató de justificarse argumentando que aquella famosa estaba en su lista. La psicoterapeuta Nilda Chiarabiglion no explica qué sucede cuando hay una traición. Una traición es un trauma en el cerebro, porque tú tenías una narrativa de ti, ¿no? Yo soy esto y esto y esto y esto, y mi pareja es esto, esto y esto y esto, y nosotros hacemos esto, esto, esto y esto. Y cuando me traicionan, toda esa narrativa se destroza. Entonces, tú no sabes ni cómo contar tu vida. Y agarro látigo, pero mi vida, soy una pendeja. Pero no saber cómo contar tu propia vida es un trauma muy profundo. Y la traición es una decisión unilateral de la persona que traiciona. No es que, ah, no, porque si tú no cogías conmigo, es que si tú me peleabas, es que si tú me cantaleteabas, es que tú, es que tú, es que tú, no. Aunque ambas personas participen en la relación, la traición es unilateral. ¿Por qué? Porque siempre el que traicionó siempre tuvo la posibilidad de sentarse con su pareja y decirle, oye, esto está del nado, a mí se me antoja otra persona, ¿qué vamos a hacer? Antes de hacerlo. Siempre tenía esa posibilidad y decidió traicionar. Entonces, la traición es una decisión unilateral. Entender los motivos, los significados y las consecuencias de la traición, sí puede ser una aventura conjunta. Los días pasaron y Abby comenzó a desmoronarse. Se descuidó a sí misma, su alimentación se tornó irregular y su desempeño en el trabajo como redactora, en el que solía destacar, se vio afectado hasta que finalmente fue despedida. El resentimiento la carcomía y una sed de venganza comenzó a gestarse en su interior. Una noche, en un bar, Abby se encontró con un famoso que le atraía. Sin embargo, su insistencia la llevó a descubrir que este famoso tenía pareja, el cual era muy celosa y agresiva y para evitar problemas su amiga la sacó de allí. Fue entonces cuando una idea brillante cruzó la mente de Abby. Decidió crear su propia lista de famosos y vengarse de la misma manera en que Jack lo hizo con ella. Un plan que la llevaría por un camino lleno de desafíos y descubrimientos inesperados. Abby decidió probar suerte en un gimnasio donde uno de los famosos de su lista solía entrenar, pero la mala suerte parecía perseguirla, ya que esos días él no estaba presente. Pero Abby no se rindió. Siguió pistas hasta dar con el siguiente famoso en su lista. Mientras trabajaba en su plan de venganza, Abby notó una oportunidad con el siguiente famoso, la aprovechó, pero sin darse cuenta, le ofreció un café de avellanas, al cual era alérgico. El intento resultó en otro fracaso. Lo mismo ocurrió con el siguiente famoso en su lista. Abby ya se cansó cuando por querer ayudar a su amiga tuvo que ir tras su último objetivo. Finalmente, lo besó, pero la suerte parecía estar en su contra, ya que el chico con el que había estado estos meses con ella la vio y se marchó disgustado. Después de esa noche llena de altibajos, Abby llegó a casa, donde se encontró con Jack en la puerta. Este intentó disculparse y ser cariñoso con ella, pero Abby se mostró distante y fría. Desesperado, le dijo palabras que parecían sinceras. En ese momento estuvo a punto de ceder y caer en su labia, pero Abby recordó lo que Kansas Scar le había revelado en la fiesta minutos antes. Jack no la había traicionado solo una vez, sino en múltiples ocasiones. En ese instante, Abby comprendió la verdad. Él nunca la había amado de verdad. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras reflexionaba sobre su búsqueda de venganza y cómo ésta la había alejado aún más de lo que más quería en la vida. Que por supuesto no era él, sino el chico que había estado a su lado estos últimos meses. Esta historia nos revela una lección valiosa. La venganza no es el camino hacia la felicidad y, en ocasiones, nuestras decisiones impulsivas pueden dar lugar a consecuencias inesperadas. Pero, ¿hay alguna posibilidad de reconstruir una relación después de un suceso así? La psicoterapeuta Nilda Chiaraviglio nos da la respuesta. ¿Tú dices que después de una traición se rompe para siempre? Sí. ¿Camino hacia adelante con la misma persona? Muy pocos. En mi experiencia, y te digo, tengo entre 6 y 10 sesiones diarias. Esto lo veo mínimo una vez al día. Tal vez hay un 2% de posibilidades de seguir con la misma persona. Si se hace toda la aventura conjunta de entender, comprender, aceptar y respetar los motivos de la traición, los significados de la traición y las consecuencias de la traición para cada una de las partes. Si cada una de las partes hace toda la transformación en sus sistemas de creencias, de amar y de relacionarse. Si ambas partes cambian, sueltan la fantasía del amor romántico para amar a personas reales que se equivocan y además en contextos reales. Si vas a amar sin jerarquía, sin confrontación, sin competencia, sin exclusión, sin expectativas, sin pensamiento mágico, sin celo, sin control. Si vas a construir espacios donde cada uno puede ir expandiéndose, creciendo, dentro del mismo espacio de la pareja. Si te puedes entregar plenamente la experiencia de construir pareja sin perder tu autonomía, se puede. Pero si no se hace todo ese proceso, no se puede. La infidelidad es un tema complejo, pero es esencial recordar que, en medio de la turbulencia emocional, siempre existe la oportunidad de crecer, sanar y fortalecer las relaciones. Si deseas explorar más sobre relaciones de pareja, te invito cordialmente a visitar mi canal, Motivación Royal. L ¡Gracias!